Oh my god, esto va a ser épico, papus. Nada, no hay, no existe. ¡Joder! Los árboles, se comían a los pajarón. Mi Tano se desmayó, no más pelaban los dientes, la mar y los corretió. De México, Guascalientes, la mar y los corretió. ¡Se murió! Eres grande, Drake. Tú, a mí, me pelas la verga, güey. ¿Qué decías? Fatality. ¡Oh, más despacio, velocista! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Machetumare! Yo por ahí no paso. Tengo una idea. ¡Has flipado, eh! ¡Has flipado, eh! Vi la oportunidad y lo usé. ¡Qué habilidad, señor! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿Puede? ¿Está WRITO? ¿ wee,ud, o,,,, Nihu, o,, Nihu, o, o,, Nraction? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!